Hola a todos, bienvenidos a esta octava lección donde vamos a empezar a trabajar con las montañas para poderlas colocar por nuestro mapa, ¿vale? Vamos a hacer una capa nueva y bueno, antes de empezar a proceder con todo esto voy a enseñaros lo que es el plugin Lasing Azumi ¿vale? que usaremos para hacer pues algunos de los trazos Bien, una vez tengamos el plugin instalado en nuestro ordenador lo que tenemos que hacer básicamente es abrir Photoshop y abrir en este caso Lasing Azumi ¿vale? Cuando lo tengamos abierto nos saldrá esta ventanita ¿vale? que es la ventana de controlador del trazado ¿vale? tenemos un botón principal que es este de aquí que es para activar o desactivar el plugin ¿vale? así pues fácilmente podemos activarlo o desactivarlo si no lo tenemos activado pues obviamente nuestros trazados pues son los de siempre, ¿no? los que hay en el propio programa en cambio si lo activamos pues ya conseguiremos una serie de de efectos o ventajas que nos proporciona este plugin como he dicho no lo voy a explicar todo ya que es un plugin muy muy extenso ¿vale? da para un curso aparte pero bueno básicamente lo que haremos en el curso por ejemplo es utilizar la opción Constraint líneas paralelas que si lo activamos bueno lo que vemos es este nos sale esta especie de línea ¿vale? con lo cual nos puede ayudar muchísimo a trazar pues líneas longitudinales ¿vale? si apretamos la tecla Shift podemos cambiar la orientación de este trazado ¿vale? por ejemplo lo ponemos así ¿vale? fijaos que aquí en la parte superior tenemos esta ventanita que nos indica pues los grados en los que estamos girando ¿vale? en este caso pues podríamos hacer los trazados pues de esta manera ¿vale? además de esta función dentro de cada opción pues tenemos más opciones para poder juguetear pues con estos parámetros ¿vale? ya digo que es muy muy extenso este plugin pero bueno os lo podéis ir mirando para ver que hace cada cosa ¿vale? podemos utilizar incluso pues otro tipo de pinceles con diferentes efectos ¿vale? y como veis bueno cada efecto tiene sus cosas ¿vale? algunos los usaremos para o los podéis usar para dibujar otros para pintar, para trazar la línea de un cómic para trazar trazos con diferentes efectos ¿vale? y bueno otros pues os servirán para trazar perspectivas también hay pinceles muy interesantes para trazar perspectivas o para hacer pues diferentes funciones ¿vale? como digo bueno podéis investigar ¿vale? este por ejemplo es muy interesante para dibujar o para trazar líneas y en fin básicamente lo que digo es que usaremos este de aquí las líneas paralelas ¿vale? y bueno si usamos alguno más pues ya os explicaré así que básicamente tened en cuenta esto bien así pues volvemos al curso activamos el Lasing Azumi ¿vale? acordaos que este botoncito es para activar o desactivar el plugin y como habíamos dicho antes vamos a ir a la opción de líneas paralelas aquí está ¿vale? con esta opción lo que queremos es hacer algo parecido a lo que vemos en la fotografía ¿vale? generar pues un trazado por debajo de los continentes trazados longitudinales ¿vale? de esta manera para que quede pues un efecto de ilustración como habíamos dicho con la tecla Shift cambiamos la orientación de este trazado ¿vale? así para poder pues trazar estas líneas longitudinales en este caso de forma horizontal ¿vale? queremos hacer esto por todo el perfil de los continentes ¿vale? así que tenemos que armarnos de paciencia para ir haciendo ¿vale? de esta manera podemos obviamente coger esta capa que hemos hecho nueva y ponerla por debajo de los continentes así para que no se vea pues la parte la parte anterior ¿vale? así que vamos haciendo con paciencia todo esto voy a pasar más deprisa ¿vale? pero tiene que quedar pues algo así una vez terminado ya podemos desactivar el plugin con este botoncito ¿vale? y minimizamos la ventana ahora vamos a poner un nombre a esta capa y a continuación podemos coger obviamente esta capa que hemos hecho y pues bajar la opacidad ¿vale? o subirla pues en función de lo que de lo que queramos ¿vale? la voy a bajar en 75 voy a coger la capa de montañas que hemos creado voy a bajar la opacidad también para que no se vea demasiado estas manchas que hemos que hemos hecho ¿vale? sobre 40 y ahora el siguiente paso es abrir pues un nuevo documento ¿vale? vamos a ponerle resolución 300 o 72 ya sabéis que esto lo podéis hacer o cambiar en cualquier momento voy a dejar 300 yo de tamaño podéis poner el que veis le damos a ok y bueno con el formato que hemos visto antes tenemos aquí pues el donde haremos las montañas ¿vale? hacemos una capa nueva ponemos el color negro vamos a abrir el Lasing Azumi y nos vamos a ir ahora a la opción Smoothing Massive ¿vale? si nosotros no tenemos la función activada ya vemos que el trazo que generamos pues es un poco así así ¿no? entonces activamos Lasing Azumi con la opción Smoothing Massive como digo y podemos ayudarnos muchísimo más con esta asistencia de trazo si subimos el Amount la asistencia de este trazado es aún mucho más exagerada ¿vale? fijaos así que lo suyo es dejarla pues en unos valores más o menos bajos para poder hacer estos perfiles de montaña bien pero con cierto también control para nosotros ¿vale? así que con nada más con estos factores que veis en el cuadro vamos a empezar a hacer lo que serían los perfiles de estas montañas ¿vale? de esta manera aquí podemos ayudarnos de fotografías y fijarnos pues en la naturaleza para generar pues estos picos de montaña ahora voy a coger un pincel un poco más pequeño ¿vale? como veis el trazado es muy sencillo es un trazado que no es difuso ¿vale? y ahora por las partes centrales haremos esta especie de crestas ¿vale? así esto en cada perfil de montaña bien ahora imaginemos que ¿vale? desde aquí vendría la iluminación desde la parte derecha así que la parte izquierda es la que tendremos que poner sombra ¿vale? ya que en la parte derecha de las montañas es donde pues por la acción del sol de la luz obviamente no tendremos sombra así que cogemos el leishina zumi vamos a poner un trazo pequeño como cuatro y vamos primero de todo a hacer estos pequeños detalles en la parte derecha de las montañas ¿vale? primero como veis trazos muy ligeros y no con mucha cantidad ¿vale? por la parte derecha también vamos a hacer algún trazado así de esta forma definimos pues los valles y las perturberancias de cada montaña ahora vamos a ir a la opción de leishina zumi y vamos a ir a la opción constrain parallel lines ¿vale? y en esta orientación de trazado acordaos que con la tecla shift podemos mover esto lo ponemos a 90 aproximadamente ¿vale? más o menos ángulo 90 vamos a acercarnos y vamos a hacer los trazados por todas las partes izquierdas de la montaña de las montañas ¿vale? vamos a acercarnos y vamos a hacer lo siguiente ponemos un trazo más pequeño aún vamos a probar con cuatro ¿vale? y vamos haciendo estos trazados haciendo estas líneas longitudinales vamos a conseguir un efecto de sombreado ¿vale? podemos ir dejando espacios en blanco para generar pues partes más iluminadas ¿vale? fijaos que a lo lejos vamos a conseguir un efecto muy llamativo también es efecto como de grabado o de ilustración también ¿vale? así que vamos haciendo poco a poco por todas las montañas si luego vemos espacios que no han quedado blancos o que necesitamos más luz pues podemos coger la goma y vaciar esas partes ¿vale? para generar pues zonas de luz cogemos la goma y por ejemplo pues esta zona que ha quedado muy llena vamos a vaciarla un poco para generar pues partes de luz ¿vale? así también podemos ayudarnos de la selección podemos coger el lazo ¿vale? para seleccionar zonas y luego pues con la goma eliminar esas partes como trabajamos en una capa separada pues no hay ningún problema ¿vale? así que vamos haciendo esto que veis en vuestras montañas bien vamos a desactivar el plugin ahora vamos a minimizarlo y ahora lo que necesitamos es pues hacer una capa de fondo para poner el color ¿vale? así que vamos a coger pues un color como por ejemplo este de aquí ¿vale? un tono amarillento y vamos a empezar a llenar todo esto de color ¿vale? de la siguiente manera si nos pasamos también podemos coger la goma y eliminar esa parte ahora cogeremos un color un poco más oscuro para oscurecer las partes de sombra ¿vale? así que con paciencia vamos también haciendo esta parte todas las partes de sombra van a estar un poco más oscuras así ¿vale? con la goma vamos eliminando es importante también poder activar la opción de bloquear la transparencia de capa para no pasarnos del límite bien ahora vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho antes con los continentes con el pincel de gota podemos ir mezclando algunas partes para que el difuminado pues quede más uniforme ¿vale? así por las partes de abajo también estarán ligeramente más oscuras una vez tengamos esto hecho podemos elegir un color más claro para generar las partes de luz o allá donde toque el sol ¿vale? trabajamos también con un pincel con opacidad y luego posteriormente con el pincel de gota hacemos pues el difuminado ¿de acuerdo? bien ahora haremos una capa nueva ¿vale? y activaremos el leis y nazumi para hacer las zonas de más luz ¿vale? así que cogemos un color más claro y con el smoothing del leis y nazumi vamos pintando todas estas zonas zonas de luz donde incida más el sol así que ponemos el smoothing el que hemos usado antes para hacer el trazo de las montañas e iremos generando vamos a subir la opacidad y como digo iremos generando estas zonas de luz ¿vale? es importante tener en cuenta que estas montañas y todas estas ilustraciones que vayamos haciendo durante el curso no es necesario tampoco que las detaguéis demasiado todo esto luego se verá muy pequeño del mapa así que tampoco es necesario que hagáis un trabajo excesivamente minucioso ¿de acuerdo? luego cuando lo pongamos en el mapa veréis lo pequeño que se ve así que vamos trazando estas zonas de luz bien ahora juntaremos la capa de sombras con la capa de color estas dos le daremos a merge layer ¿por qué hacemos esto? bien ahora queremos duplicar esta capa que hemos creado y podremos a partir de una plantilla entre comillas generar distintas montañas bloqueamos la capa de transparencia y en nuestra nueva capa podemos por ejemplo pintar en la parte superior picos de nieve con lo cual tenemos dos montañas ya distintas partiendo de un mismo modelo esto lo podemos hacer obviamente con todo tipo de montañas y hacer todo tipo de copias montañas verdes montañas en blanco para montañas que estén totalmente nevadas etcétera así mismo también podemos ir a la capa de ajustes y generar diferentes ajustes en estas montañas podemos subir la saturación o cambiar los niveles de color ¿vale? si ocultamos el fondo solo afecta a las capas que están por debajo de la capa de ajustes esto ya sabéis cómo funciona la capa de ajustes solo afecta a las capas que estén por debajo bien hay multitud de opciones y de formas de hacer diferentes montañas vamos a quitar esto y vamos a eliminar esto que hemos hecho ahora ¿vale? y ahora lo que vamos a hacer es transformar esta montaña en un objeto inteligente para esto cogemos todas las capas que componen ese trabajo y le damos a crear objeto inteligente ahora explicaremos para qué servirá esto esta montaña ya la podemos coger y la podemos llevar al otro documento donde teníamos el mapa mundo la dejamos aquí y ya podríamos ahora perfectamente empezar a poner todo esto por todas las zonas que habíamos dicho anteriormente las zonas marcadas esta podría ir por aquí acuerdaos también que con control T podemos mover y escalar cada elemento esto como es un objeto inteligente si le damos doble clic podemos volver a entrar al objeto y editarlo desde cualquier parámetro podemos cambiar el color ¿vale? por ejemplo así y todo esto se puede hacer de forma no destructiva ahora podemos hacer clic aquí le damos que queremos guardar los cambios y automáticamente el documento ya se habrá cambiado lo bueno de esto es que podemos hacer diferentes copias y enterar y modificar de forma infinita ¿vale? sin ningún problema cualquier cambio como veis es muy fácil de hacer ¿de acuerdo? bien ahora hemos abierto un nuevo documento como el que teníamos antes y vamos a empezar a hacer con los mismos parámetros que habíamos visto antes el Lasing and Zoom activado el nivel smoothing estos perfiles de montaña el procedimiento será muy parecido al que hemos hecho antes primero hacemos los picos luego hacemos las partes centrales con la ayuda del pincel y del plugin y luego empezaremos a dibujar las zonas de sombra con la ayuda del Parallel Lines en el Lasing and Zoom primero hacemos estos pequeños detalles de perturberantes de las montañas y a posterior pues haremos estas líneas longitudinales acordaos que esto lo tenemos por aquí líneas paralelas y con la tecla Shift podemos mover este parámetro esta línea para empezar a dibujar estas líneas longitudinales esto lo haremos en todos los lados izquierdos de las montañas ya que serán las zonas donde toque la sombra nos ponemos por debajo de la línea y ahora ponemos una nueva capa para empezar a poner la base de este color de estas montañas el proceso es el mismo que hemos visto antes todas las zonas donde nos salgamos podemos usar la goma para eliminar todas esas partes luego bloqueamos la transparencia y empezamos a pintar las zonas de luces y sombras vale una vez tengamos esto acordaos que podemos seleccionar los elementos transformarlos en un objeto inteligente y guardar este archivo con un nombre nuevo para así tener pues más variedad de montañas en nuestro mapa vale lo que haremos ahora a continuación será otro tipo de montañas donde bueno el procedimiento es el de siempre solo que la forma es distinta en este sentido aquí fijaos que los picos de montaña que voy a hacer a continuación están uno encima de otro esto nos va a facilitar hacer estas montañas pues en un formato más vertical primero hacemos los picos y luego hacemos las partes de las cimas con un trazo ligeramente más delgado así vale después como siempre haremos los pequeños detalles de las montañas esas perturberancias y el paso siguiente será pues ubicar los puntos de luz para eso ya sabéis que podemos usar el leishin asumi con el trazo en en líneas paralelas como hemos hecho antes con paciencia vamos haciendo luego con la goma ya sabéis que podemos empezar a eliminar algunas partes para generar zonas vacías o zonas de luz vamos a poner un color oscurecemos las partes donde tocaría la sombra y pondremos las luces en las zonas donde tocaría más el sol en este caso el lado derecho vale con todos estos cambios y montañas que hemos hecho ya tenemos suficiente variedad como para poner estas montañas en el mapa algunas nevadas algunas con vegetación etc este será el paso que vamos a hacer a continuación así pues vamos a ver por ejemplo esta montaña que hemos generado nevada la vamos a ubicar en la parte norte y en las zonas de nieve por ejemplo en esta parte de aquí vale aquí esta montaña está nevada así que en este clima que hemos puesto aquí quedaría de forma idónea vale vamos a seguir poniendo las distintas montañas y podemos duplicar también para poner una detrás de otra y generar cordilleras vale como por ejemplo en este ejemplo y vamos a ir poniendo todas las montañas por todo el mapa vale fijaos aprovechamos las montañas también para tapar estos cauces de agua que hemos hecho y bien esto ya es cuestión libre vale con tiempo vais poniendo y en función de vuestro mapa pues obviamente como será distinto pues las ponéis allá donde donde veáis cuando ya lo tengamos todo creamos una carpeta nueva y esta carpeta será la carpeta de montañas cogeremos todas las montañas que hemos hecho y las pondremos dentro de la carpeta así ya empezamos a ordear todos los elementos de acuerdo vale nos hemos dejado esta de aquí así que la ponemos aquí dentro es importante que todos los elementos que vayamos haciendo tanto árboles como montañas todo aquello que veamos lo metamos en carpeta para así tenerlo todo más organizado nada más vamos a coger este archivo que hemos terminado y lo vamos a guardar con un nombre con el nombre del mapa para así tener pues una copia y seguir en la siguiente lección donde empezaremos a ver los bosques y los árboles que podemos generar en este mapa vale así que nada dejamos esto aquí y nos vemos ahora hasta ahora hola a todos bienvenidos a esta novena parte donde vamos a empezar a ver cómo dibujar los bosques y los árboles de estos continentes de acuerdo bien el primer paso de todos es empezar haciendo una capa nueva para poder marcar como hemos hecho antes con las montañas donde irían ubicados los bosques vale así pues nos vamos a acercar un poquito y en esta capa nueva con un pincel bajo en opacidad vamos a empezar a colocar los bosques o las marcas de estos bosques vale en color por ejemplo verde por las zonas donde por lógica podrían haber vale por ejemplo zonas cercanas de agua zonas de costas zonas más templadas vamos a empezar a llenar toda esta zona de las marcas vale y así sabremos donde podemos empezar a poner los bosques vale cuando tengamos esto hecho vale bueno antes ponemos un nombre a esta capa que hemos creado y como digo en un nuevo documento como hemos hecho con las montañas del mismo formato vamos a crear los bosques si nosotros activamos el Lasing Azumi con el Smoothing Massive activado veremos que nos dificulta bastante el hacer la forma esférica que podría tener pues las copas de los árboles vale si desactivamos el Scripting vale y lo activamos vemos que accionamos este cuadradito vale si ponemos esto en Square vale fijaos que conseguimos diferentes efectos podemos poner Square Speaks vale fijaos que cada efecto tiene diferentes parámetros que si los ajustamos y jugamos con ellos pues podemos conseguir efectos distintos vale fijaos en este vale hay un modo que está aquí que es el Loops que si manejamos estos parámetros de la siguiente manera por ejemplo 60 en periodo 10 en radio conseguimos automáticamente una semiesfera que nos será perfecta para hacer la forma de los bosques vale así que quedaos con estos parámetros porque con estos parámetros que acabamos de ver en este cuadro será como haremos las formas de los árboles vale hacemos una capa nueva y esta capa nueva la vamos a pintar vale como hemos hecho con las montañas empezamos a pintar y quitamos las partes sobrantes bien el siguiente paso es hacer otra capa nueva activamos de nuevo el Lazy Nezumi y vamos a modificar el periodo a 50 y el radio lo pondremos a 5 vale con lo cual podemos así empezar a hacer estas copas de los árboles en la parte superior de este dibujo que estamos haciendo vale así vale una vez tengamos esto terminado vamos a irnos a la función de Parallel Lines para hacer lo que serían los troncos de los árboles así que cogemos una capa nueva la pondremos por debajo de todos los elementos y cambiaremos el color para hacer lo que serían los troncos vale así que ahora con paciencia vamos haciendo de forma perpendicular y en vertical estos troncos vale así solo la parte delantera bien una vez terminado este paso vamos a empezar a generar pues más más color a esta imagen vale bloqueamos la capa de transparencia desactivamos el Lazy Nazumi y vamos a coger pues por ejemplo un color más oscuro para con la capa de transparencia activada empezar pues a oscurecer los elementos vale por ejemplo la parte de los troncos que está por debajo de la copa de los árboles podría ser un poco más oscura vale y por la parte superior de las copas de los árboles pues hacemos las luces y las sombras acordaos que todo esto se verá muy pequeño en el mapa así que tampoco es necesario poner demasiado detalle vale y luego finalmente con el pincel de gota vamos mezclando los colores finalmente hacemos una capa nueva que la pondremos por debajo de todo y bueno con un con el pincel normal y una opacidad de 68 vamos a hacer pues una especie como de de suelo vale nada algo muy sencillo así bajamos la opacidad y vamos a finalmente acabar haciendo pues algunos puntos algunos puntos de luz todo esto lo podemos hacer en capas nuevas vale para generar pues un color de forma no destructiva y poder pues bajar opacidad en cada momento finalmente ya sabéis que podemos coger todos los elementos hacer esto en una capa vale colocamos esto en la capa de la carpeta de capa de grupos y esto lo cogemos y lo transformamos en un objeto inteligente vale con lo cual ya podríamos coger esta capa ponerle el nombre de bosque guardar este documento y colocar y colocar este bosque pues en la en el mapa vale fijaos por ejemplo uno por aquí luego podríamos duplicar cada elemento y modificarlo como hemos visto con las montañas vale de forma no destructiva generando diferentes copias y ayudándonos de la ventaja de tener todo esto en un objeto inteligente ahora nos vamos al nuevo documento podemos abrir el documento de las montañas para usar el mismo formato y con el lazy nezume activado en la opción smoothing vamos a hacer la copa de unos árboles vale estos árboles serán pinos vale y será pues una de las variaciones de árboles que encontraremos en este mundo primero hacemos la línea luego como siempre pintamos vale en este caso desde la propia línea pintaremos esta zona totalmente negra vale así vamos a duplicar esta capa para tener pues otro árbol de copia y haremos la sombra hacia la derecha de estos árboles vale como hemos hecho con las montañas haremos unas líneas paralelas así de forma sencilla para hacer estas sombras después de esto nos vamos a filtro nos vamos a licuar vale y con la ayuda de licuar y el pincel del dedo vale esta opción de aquí vamos a ponerle un tamaño más grande al pincel así vale vamos a empezar a empujar estas zonas para crear pues perturberancias en estos en estos árboles vale así vamos haciendo bueno para darle un poco más de gracia al asunto vale le damos ok y hacemos lo mismo con el otro árbol podemos hacer esto las veces que queramos para hacer distintas copias de estos árboles pero con dos yo creo que es suficiente vamos a hacer una capa nueva la pondremos por debajo de la línea vale y usaremos esta capa pues para pintar la zona de los troncos hacemos otra capa nueva para el otro árbol y hacemos lo mismo vale ponemos un poco de suelo y en la parte de las líneas con la capa de bloquear transparencia activada vamos a empezar a pintar estos árboles vale de verde como veis con este degradado vale cogemos los árboles y los empezamos ya a poner en nuestro mapa con control T escalamos y ahora bueno con paciencia pues vamos a ir ubicando todos estos árboles vale acordaos de poner todas estas masas de bosque en zonas donde haya agua y donde la temperatura sobre todo sea templada cogemos el bosque que hemos hecho anteriormente y también empezaremos a colocar todo esto vale fijaos ahora en como lo voy colocando para hacer lo mismo pues en vuestros mapas podemos duplicar y girar los elementos con la edición vale para generar pues distintas variaciones de cada elemento bien una vez tengamos esto terminado hemos puesto todo como veis también más ordenado en distintas capas para facilitar así el trabajo vale me voy a acercar para que veáis un poco los distintos bosques y montañas que he hecho fijaos que muchos son los mismos y otros pues los he generado pues de de nuevas vale aquí veis diferentes modelos que he hecho de bosque siguiendo siempre los mismos parámetros o los mismos pasos diferentes tipos de pinos vale unos más nevados otros con un clima como más de otoño y aquí tenemos pues distintas montañas que he creado vale es que nada vamos a dejar esta parte del curso aquí y en la siguiente la número 10 seguiremos dibujando los asentamientos ciudades y pueblos que nos podemos encontrar en este mapa vale así que guardamos el documento y nos vemos ahora hasta ahora hola a todos bienvenidos a esta décima parte donde empezaremos a trabajar los asentamientos ciudades y fortalezas que podamos encontrar en nuestro mapa de fantasía de acuerdo bien lo primero que haremos es abrir de nuevo la plantilla donde empezamos a dibujar y a ilustrar todos los componentes vale y en este caso nos ayudaremos de fotografías y de referencias que encontremos por internet para empezar a hacer pues distintos asentamientos podemos hacer unos asentamientos ilustrados que es como los haremos en este mapa y básicamente lo que hago son dibujos muy sencillos siempre tenemos que tener en cuenta que esto se verá insisto de forma muy pequeña y primero esbozaremos pues los distintos componentes vale hemos hecho pues una fortaleza una fortaleza más pequeña o semipueblo podemos hacer un faro para alumbrar esas zonas de costa podemos hacer pues otros elementos como por ejemplo un puente semidestruido vale podemos generar partes del mapa donde haya cultivos y por lo tanto pequeños asentamientos humanos en este caso pues un molino podría estar bien y pues en definitiva cualquier elemento que se nos pase por la cabeza vale castillos pueblos miniciudades todo en concepto o en función de la temática también de nuestro mapa vale como veis estoy haciendo esbozos muy sencillos de estos elementos vale luego podemos utilizar otros elementos de forma más pictórica y en lugar de ser componentes más ilustrados pues hacer lo que serían iconos vale iconos de castillos de fortalezas de casas podemos combinar varios iconos y crear pues un icono con ello o también o también podemos por qué no pues ilustrar en forma cenital vale en lugar de ilustrar pues los iconos que hemos visto o los dibujos que hemos visto al principio pues hacer dibujos de vista superior vale todo esto como veis os voy enseñando diferentes fotos para que veáis lo que estoy diciendo se pueden hacer caminos campos de cultivo y todo aquello que se nos pase por la cabeza vale igualmente también podemos hacer símbolos esferas semisferas estrellas cuadrados podemos pintar esos elementos hacer variaciones diferentes tipos de banderas vale podemos jugar con también hacer iconografía como montañas pequeños botes hundidos marcas de pirata vale todo esto bueno en fin es cuestión de documentaros y elegir pues el estilo que tendrá vuestro vuestro mapa vale como veis yo os voy haciendo diferentes sugerencias y bueno a partir de aquí pues vosotros podéis elegir aquí veis una hoguera podemos hacer también heráldica que para un formato de mapa medieval puede quedar muy bien vale igualmente también podemos señalar caminos grutas que vayan pues hacia un tesoro o por las que pase un barco vale con diferentes tipos de formato bien todo esto como veis son pequeños esbozos que he hecho para que podáis ver las posibilidades las posibilidades que tiene todo esto vale lo que haremos a continuación es coger las primeras ilustraciones que hemos hecho y pues ya generar una línea un trazado mucho más idóneo vale para trabajar con este tipo de ilustraciones aún así insisto que serán ilustraciones muy sencillas así pues hemos puesto la capa en transparencia vale ponemos una capa nueva y con la opción del lazy nezumi el smoothing vamos a empezar a dibujar ya mejor pues estas estas partes vale voy a pasar esto más deprisa pero bueno fijaos que tampoco tampoco son dibujos demasiado detallados primero hacemos uno luego cuando tengamos este pues bueno lo pintamos le ponemos colores planos y luego pues en función del sol vale acordaos que el sol viene de la derecha pondremos las luces y las sombras comentar asimismo que yo particularmente no estoy usando ningún tipo de pincel especial solamente estoy usando pues un pincel normal con un borde definido vale y eso sigue jugando con las opacidades vale bueno una vez tengamos uno de los asentamientos creados pues ya podemos empezar a colocar estos asentamientos en el mapa vale vamos a seguir ahora con el faro vale fijaos que bueno hago lo mismo primero hago la línea cuando tengo la línea empiezo a pintar en otra capa y después de pintar pues empiezo a aplicar las luces y las sombras estamos haciendo ilustraciones sencillas pero bueno en función del tiempo que tengamos pues podemos hacer más detalle o menos detalle vale así que cogemos ahora este faro y lo pondremos pues en alguna zona como por ejemplo esta de aquí vale para que sobresalga bastante y los barcos vale los supuestos barcos pues puedan ver el faro vamos a seguir ahora con el molino y hacemos el mismo procedimiento nos ayudamos del lazy nazumi si es necesario generamos las líneas y luego empezamos a pintar vale con no muchos colores y ponemos las luces y las sombras vale los molinos los podemos colocar en zonas fértiles porque ahora lo que haremos a continuación serán campos de cultivo entonces podemos hacer algunos campos de cultivo separados y otros los podemos hacer pues debajo de los de los molinos vale vamos a pintar esto y cuando lo tengamos lo transformamos como siempre en un objeto inteligente y lo ponemos en el mapa vale por ejemplo este puede ir por debajo del molino y estos dos los podemos poner juntos bien finalmente yo he hecho seis modelos diferentes vale pero bueno en función como digo del tiempo podemos hacer más o menos modelos en este caso yo he hecho una fortaleza un asentamiento un faro un campo de cultivo un molino y una especie de pueblo vale así que todo esto ya con tiempo y paciencia lo vamos colocando en el mapa de acuerdo vale fijaos podemos jugar con las escalas para hacer pues unos asentamientos más grandes o más pequeños o más importantes o menos importantes así que nada vamos a dejar esta parte del curso aquí y en la siguiente seguiremos ilustrando la fauna que va a componer pues este este mapa vale así que nada hasta ahora hola a todos bienvenidos a esta onceava parte del curso donde vamos a empezar a colocar y a generar la fauna que va a componer pues nuestro mapa de acuerdo antes de nada comentar que como estamos haciendo un curso nosotros vamos a hacer pues bastantes criaturas y las vamos a colocar por todo el mapa de forma bastante evidente vale al finalizar el curso en el último vídeo vamos a ver cómo simplificar pues todas estas figuras para que el mapa no quede demasiado sobrecargado vale pero ahora de momento vamos a ir haciendo lo mismo que vais a ver pues en este vídeo así que bueno vamos a coger un archivo nuevo y aquí vamos a empezar a esbozar lo que sería nuestra primera criatura vale en este caso yo voy a empezar a hacer una especie de mamífero podemos usar fotografías para tomar referencias y en todo caso como estamos haciendo un mapa de fantasía pues generar nuestra propia criatura vale en este caso yo como digo voy a empezar por esta especie de mamífero vale y luego pues seguiremos haciendo otro tipo de fauna podemos hacer anfibios serpientes cocodrilos todo tipo de animales para las zonas de los bosques también podemos hacer pues lo que serían primates vale que podemos hacer una copia y generar dos copias para que vayan siempre acompañados para zonas de mares por ejemplo podemos hacer pues los típicos dragones que se pueden ver en algunos mapas antiguos vale para poner un poco de de misticismo a nuestro mapa como veis lo que estamos haciendo ahora mismo son esbozos de de estos dibujos si pensamos en términos de mitología pues también podemos sacar muchas ideas en este caso por ejemplo podemos hacer pues una sirena o varias sirenas que pondremos pues por las zonas de las costas vale una vez hemos hecho los esbozos ya podemos empezar a generar nuestro trazo de línea con la ayuda de Lazy Nezumi vale y a reseguir y a delinear todos estos trazos uno por uno vamos haciendo vale como siempre estamos haciendo dibujos sencillos y cuanto más tiempo dediquemos pues mejor saldrá obviamente cuando tengamos todos los dibujos terminados vamos a empezar a proceder a poner el color así que como siempre generando capas nuevas y poniendo esas capas debajo de las capas de línea empezamos a generar los colores primero hacemos un color base y luego empezaremos a poner las sombras y las luces como siempre usamos colores bastante planos vale y no nos complicamos demasiado una vez tenemos los colores primarios vamos a empezar a poner más detalle la cola de la sirena el pelo la panza del dragón por ejemplo para el mono podemos empezar ya a poner sombreado y para la serpiente pues empezar a poner las manchas de su piel y para esta especie de mamífero pues pondremos las sombras vale finalmente empezamos a poner las luces bien finalmente ya tenemos esto construido como veis he hecho un par de animales más una especie de conejo y un cocodrilo y todos estos elementos los podemos coger transformarlos en un objeto inteligente y empezar a ponerlos pues por el mapa vale en función también de la temática en este caso por ejemplo esta especie de marsupial o mamífero puede ir por las zonas templadas o zonas que no haya bosques las serpientes pues las ponemos por las zonas tropicales por ejemplo zonas de islas vale entre los bosques cuantos más animales hagáis pues más fauna podréis poner por todo el mapa finalmente cogeremos los animales que quedan y los vamos a ir pues orientando por el mapa ¿de acuerdo? así que nada vamos a colocarlo todo y como vemos el mapa ya cobra pues mucho más vida así que vamos a dejar esta parte del curso aquí y en la siguiente vamos a empezar a poner los nombres a todos los asentamientos y a todos los elementos del mapa ¿vale? así que nada hasta ahora hola a todos bienvenidos a esta doceava parte del curso y bien aquí lo que vamos a hacer es empezar a ver y a trabajar la tipografía que vamos a usar para poner en nuestro mapa ¿vale? para poner los nombres en nuestro mapa estas tipografías que veis son los nombres de las tipografías que yo he elegido para como digo decorar o usar en nuestro mapa ¿de acuerdo? voy a cambiar un momento el color de la tipografía y del fondo para que podamos ver mejor los efectos que podemos trabajar comentar que estas tipografías son totalmente gratuitas así que si googleáis las podéis encontrar por internet bien si nosotros hacemos doble clic izquierdo en la parte izquierda de la capa de texto se nos abre pues como antes los estilos de capa en esta ventana podemos activar por ejemplo el nivel de biselado del texto si entramos al menú y en estilo pues bueno como veis podemos manejar diferentes estilos de este biselado para pues decorar el texto de una forma u otra ¿vale? en profundidad podemos acrecentar este efecto por otro lado en stroke tenemos lo podemos activar y como hemos hecho antes pues con los continentes podemos subir o bajar el tamaño del stroke y también jugar con la posición de este stroke en este caso lo dejaremos en outside para generar pues esta especie de trazado ¿vale? de esta forma haremos que el texto se vea más sobre las imágenes podemos por ejemplo pues un color distinto y le podemos a ok además de esto tenemos otro efecto como el other glow que podemos activar y subir pues los parámetros para generar así todo este efecto todo esto lo hacemos como digo insisto para que el texto destaque por encima de las imágenes ¿vale? podéis toquetear vosotros todo lo que veáis en el menú de la izquierda para ver pues diferentes efectos y diferentes maneras de hacer destacar este efecto voy a bajar un momento el tamaño del stroke a 4 y voy a darle a ok bien ahora podemos copiar este estilo de capa perfectamente haciendo clic derecho y yéndonos a la opción copiar estilo de capa si ahora vamos a otro texto y damos clic derecho y posteriormente le damos a pegar estilo de capas copiaremos automáticamente ese estilo de capa al texto en cuestión ¿vale? esto será pues muy útil así pues cogemos el texto y lo vamos a empezar a poner en el mapa voy a cogerlo acordaos que con control T podemos escalar mover o girar este texto ¿vale? bien si nosotros ahora con el texto seleccionado damos a este icono de aquí se nos abrirá esta ventanita esta ventanita ya sabéis que desde aquí podemos hacer el tamaño del texto más grande o más pequeño ¿vale? escalarlo también podemos por ejemplo elegir la distancia entre letras ¿vale? y bueno generar un montón de efectos además de los que hemos visto y modificaciones en el texto además de esta función si tenemos el texto seleccionado tenemos esta otra opción que sirve para adaptar el texto a una forma entre comillas por ejemplo si ponemos el texto en arco y manejamos este parámetro conseguiremos pues como veis generar diferentes formas tenemos multitud de opciones para investigar y bueno y el por qué haremos esto es básicamente porque muchas veces necesitaremos adaptar el texto a la forma de los continentes ¿vale? así de esta manera pues podemos jugar con estos parámetros y adaptar las formas este texto lo agujeríamos y lo pondríamos por ejemplo por aquí y la forma bueno cuanto más orgánica sea pues mejor muchas veces adaptar el texto a la forma de los continentes nos va a hacer que ese texto quede más integrado así pues podemos volver a las opciones de capa y en este caso bueno le pondré otro color para que se integre un poco mejor en el fondo ¿vale? fijaos en los parámetros que voy tocando y esto pues de forma libre también podéis ir manejándolo para encontrar pues diferentes alternativas ¿vale? esto ya es cosa de gustos y del tiempo que tengáis en investigar lo importante obviamente es que según los colores que hagáis usado el texto destaque bastante sobre los continentes vamos a cambiar el canal del stroke y le damos a dar ok vale vamos a continuar con el documento anterior ¿vale? para poner lo que son los nombres a los mares por ejemplo podemos empezar a poner los diferentes nombres a todos los mares en este caso Deep Sea vamos a los estilos de capa y como hemos hecho antes pues empezamos a manejar todas las opciones que tenemos a disposición ¿vale? para hacer que el texto pues destaque en este caso pues sobre el mar luego podemos también cambiar el texto para poner otros nombres este por ejemplo lo podríamos poner por aquí vamos a editar el texto y ahora por ejemplo lo que podemos hacer es a través del duplicado empezar pues a poner los diferentes nombres a nuestros mares ¿vale? en este caso el mar Ártico que podemos ponerlo en la parte norte y en la parte sur que es donde hace más frío acordaros lo que os he dicho al principio que ahora estamos usando varias tipografías pero al final del curso nos quedaremos solamente con dos ¿vale? o tres coma mucho de estas tipografías ya que si no vamos a sobrecargar el mapa y tampoco queremos eso vamos a seguir duplicando las capas y colocando los nombres bien vamos a acabar de poner todos los nombres y ahora ya vemos como queda con todos los elementos colocados ¿de acuerdo? bien ya tenemos todos los nombres colocados a todos los elementos ¿vale? hemos nombrado cada cosa que hemos visto como veis queda pues bastante mejor queda con mucha más vida así que bueno ahora podemos hacer una capa de grupos y como hemos hecho antes pues colocar todos los textos ¿vale? vamos a cogerlos todos dentro de la capa de grupos finalmente le ponemos un nombre y ya tenemos esta parte del curso hecha ¿vale? así que nada vamos a dejar esta parte aquí y en la siguiente lección ya empezaremos a poner los demás elementos a nuestro mapa y acabar de sacar el partido generando pues una especie de textura de papel y envejeciendo este mapa ¿vale? así que nada hasta ahora hola a todos bienvenidos a esta treceava parte del curso donde vamos a trabajar la postproducción de esta imagen ¿vale? esto lo haremos para sacar más partido a nuestro mapa bien lo primero que veremos es que yo tengo aquí activada esta capa que vosotros no tenéis que es una capa una especie de rejilla ¿vale? la típica que se puede ver pues en los mapas y bueno esto va a ayudar bastante a que el mapa sea más creíble para hacer esto podemos tirar de las guías tirando hacia abajo veis que podemos ir creando las guías tanto en forma vertical como en forma horizontal posteriormente podemos hacer una capa nueva ¿vale? con el pincel y la tecla shift primero hacemos un clic y con la chica shift apretada hacemos clic hacia el otro lado ¿vale? de esta manera trazaremos una línea longitudinal esto lo podemos hacer de esta manera o con el plugin de la forma que hemos visto antes voy a quitar esta capa que he creado y bueno luego básicamente podemos encontrar otros métodos para hacer esto sencillamente podemos irnos a google y buscar pues una retícula en png de las muchas que pueda haber y usarla pues en nuestro mapa bien ahora podemos coger esta capa y manejar la opacidad para que se vea más o menos esta capa vamos a coger la capa y la vamos a poner por debajo de los continentes para que solo afecte al mar y así los continentes estén libres de esta marca bien ahora el siguiente paso es coger todos los elementos que tenemos vamos a ver botón derecho y vamos a transformar todo esto en objeto inteligente ¿vale? así empezamos a tener ya más control de lo que vamos a hacer ahora ya también le podemos poner un nombre ahora podríamos empezar a poner los números de las diferentes latitudes podríamos empezar por el 0 e ir cambiando pues cada 10 insisto todo esto es totalmente libre y podéis poner pues otro tipo de numeraciones o otro tipo de iconos en este caso vamos a hacer un texto y vamos poniendo 0, 10, 20 tanto en la parte izquierda como en la parte derecha perdón como en la parte inferior luego veremos si queda bien y si no queda bien pues sencillamente lo sacamos ¿vale? tiene que quedar algo más o menos así hacemos una capa una carpeta de capa y ponemos este texto dentro de la carpeta de capas finalmente le ponemos un nombre bien a mi no me gusta como quedan estos nombres así que yo personalmente los voy a quitar luego por otro lado pues bueno he quitado unos cuantos componentes algunos animales algunas letras también las he quitado para bueno que el mapa no estuviera tan cargado ¿vale? eso también es cuestión de gustos a mi me gusta también que se vea quizás también porque al hacer el curso quería que vierais pues muchos ejemplos ¿vale? pero bueno también podéis hacer cosas pues más minimalistas fijaos en los ejemplos que os he enseñado al principio del curso ¿de acuerdo? y bueno ahora en cuanto a la composición del marco en este caso vais a ver que bueno yo primero de todo he hecho pues una especie de marco manual ¿vale? de este color ¿vale? aquí por ejemplo tenéis pues otros ejemplos que podemos hacer ¿vale? más sencillos pero bueno en este caso yo lo que he hecho luego desde free pick ¿vale? como veis bueno esos son los vectores que me he bajado todos desde free pick ¿vale? diferentes marcos ¿vale? fijaos también hay banderillas marcos de corte más vintage luego también me he bajado lo que es esta brújula ¿vale? estos marcos también los he usado y bueno en general pues todo aquello que veáis pues lo podéis usar ¿vale? en este caso como digo he elaborado un poco más el marco ¿vale? como veis son diferentes marcos solo que luego he juntado las capas primero es este de aquí que era un marco luego la parte de esta amarilla pues he puesto más texturas de papel ¿vale? y luego pues he utilizado lo que son estos vectores que están en cada en cada zona ¿vale? y bueno estos puntitos que veis aquí que también pues insisto de todo esto lo encontraréis en en free pick ¿vale? además de esto pues he usado este vector de aquí en concreto también desde free pick para luego ponerlo por encima ¿vale? fijaos y en una capa en una o en un canal de luminosidad en este caso en opacidad 55 pues acabar de darle un poco más el toque ¿no? como veis está más elaborado que el que habíamos visto antes y bueno ahora ya sería sencillamente pues acabar de eliminar las partes que tapan que pueden tapar el marco ¿vale? por ejemplo por aquí así y bueno básicamente trabajaríamos ahora con este marco que está un poco más trabajado que el anterior voy a simplificar un poco estas capas y convertirlas en un objeto inteligente para trabajar de forma más cómoda y bien en este momento vamos a empezar a trabajar sobre texturas para ennegrecer este mapa y hacerlo más antiguo ahora vamos a Google y vamos a buscar texturas de papeles podemos buscar papeles antiguos crunch paper vale en fin podemos encontrar multitud de ejemplos desde free pick o desde el propio Google de texturas de papel la cuestión es que nos bajemos alguna textura que nos guste y que añada antigüedad a este mapa colocamos la textura en nuestro documento vamos a escalarla la colocamos siempre por encima del mapa pero por debajo de los marcos ¿vale? y ahora podemos empezar a investigar sobre los diferentes canales y con la flechita vamos bajando para ver lo que hacen los diferentes canales ¿de acuerdo? este paso es también totalmente libre y bueno aquí ya podéis encontrar la estética que a vosotros más os guste en este caso yo lo dejaré en multiplicar voy a bajar la intensidad y la opacidad perdón la opacidad y la intensidad para que tenga este tono fijaos que ahora ya se añade pues un poco de suciedad a este mapa podemos ir de forma paulatina agregando diferentes texturas para ir generando pues esta superficie más parecida al papel o envejecer este mapa vamos bajando las opacidades y vamos viendo en los diferentes canales que nos pinta Photoshop los efectos que van generando en nuestro mapa ahora de todas maneras usaremos el plugin Nix Software para acabar de darle un toque al color del mapa bien una vez tenemos todo esto vamos a duplicar esta capa y la vamos con el botón derecho vamos a irnos a drasterizar capa hacemos esto ya que no queremos tener esta capa en un objeto inteligente de esta forma drasterizada el archivo será más ligero vamos a filtro y ahora vamos a Nix Software y vamos al color FX Pro vale este plugin es bastante llamativo y extenso y bueno lo que hace es aplicar distintos filtros a nuestras imágenes o fotografías vale tenemos un montón de parámetros en la parte izquierda tenemos un montón de parámetros y luego en la parte derecha tenemos los modificadores de estos parámetros de la izquierda vale podemos empezar por ejemplo con el efecto vintage y en tipo de película elegir el preset que más nos guste en este caso yo pondré el número 16 ahora desde este panel podemos bajar elementos como la viñeta la calidez el brillo o la intensidad de la película desde estos factores por ejemplo podemos bajar la intensidad de la película o subirla si es necesario una vez estemos convencidos con el con el resultado que tenemos podemos ya darle clic apretar el botón de añadir filtro vale así ya añadimos el filtro a nuestro efecto luego tenemos por ejemplo este otro efecto el detail extractor que lo que permite es aumentar los detalles del mapa vale si manejamos estos parámetros conseguimos aumentar los detalles si ahora hacemos clic en este icono de aquí lo que hacemos es una especie de punto de control esto nos permite hacer una especie de efecto general si bajamos la opacidad lo que hacemos es bajar la opacidad de todo el efecto en general desde aquí desactivamos el efecto vale fijaos la diferencia bajamos todo el efecto y no vemos nada pero si vemos la opacidad vamos viendo el efecto de forma general ahora podemos irnos a la opción Indian Summer que la tenemos aquí ubicada y esta opción lo que permite es poner unos tonos más cálidos en este caso voy a usar la opción 3 y voy a bajar la opacidad del follaje vale y añadimos filtro vamos a buscar ahora por ejemplo otra opción Image Border lo que permite es añadir marcos a nuestra imagen o fotografía en este caso voy a poner el marco número 2 y desde tamaño expandir y nítido podemos hacer que este marco sea más grande o más pequeño o que esté más difuminado o menos difuminado lo voy a poner así para que quede pues como una especie como de tarjeta sumamos selección y vamos a buscar por ejemplo otro efecto en este caso el filtro All Photo en esta opción es muy interesante ya que conseguimos lo que es un filtro en marco y negro y también bajando la saturación de los colores vale fijaos que voy a aplicar un punto de control y voy a bajar el efecto general para que quede ese tono pues un poco más desaturado así conseguimos pues un toque más antiguo a nuestro mapa ¿de acuerdo? bien me gusta bastante como queda así que vamos a darle a aceptar otra opción interesante que bueno voy a enseñar un poco por encima es irnos a la opción Silver FX Pro ¿vale? esta opción lo que permite es generar modificaciones en blanco y negro ¿vale? así que bueno elegimos algún filtro que nos guste como quede blanco y negro le damos a aceptar otra opción más interesante que tenemos es irnos a la opción Analogic FX Pro ¿vale? esto lo que hace es simular diferentes filtros fotográficos o efectos de lente ¿vale? voy a quitar todas las casillas porque lo que quiero hacer ahora es crear un filtro propio vamos aquí y vamos a crear kit de cámara vamos a activar la opción Suciedad y arañazos para empezar a añadir suciedad y arañazos a nuestro mapa fijaos que tenemos un montón de opciones y el parámetro intensidad para hacer que estas manchas se vean en negativo o en positivo ¿vale? tenemos un menú con diferentes efectos como pelusas efectos más crunch y efectos de suciedad le damos a aceptar y hacemos lo mismo con el mapa de color ¿vale? así vamos añadiendo pues suciedad a este mapa y poniéndolo más antiguo finalmente eliminamos las capas que ya no queremos y nos quedamos con los mapas que más nos hayan gustado ¿vale? con esto hemos acabado el trabajo podemos convertir esto en un objeto inteligente o drasterizar esta capa en esta última lección aprendemos a poner esta capa en un mockup y poder presentar así nuestro trabajo ¿de acuerdo? así que nada hasta ahora hola a todos bienvenidos a esta última parte la parte 14 donde vamos a aprender a poner un mockup o a poner este mapa en un mockup ¿vale? o en varios mockups lo primero que vamos a ver aquí son diferentes ejemplos que me he descargado de internet ¿vale? sobre diferentes mockups ¿de acuerdo? esto ya es totalmente libre también podéis buscar en google ¿vale? en este caso pues podemos sacar mockups de una página como freepik ¿vale? este mockup en concreto lo voy a usar también podemos investigar sobre otras webs como por ejemplo graphicburger que tiene mockups también muy buenos podemos irnos a mockup world donde también encontraremos mockups gratis ¿vale? y podemos en Behance por ejemplo en esta serie de artistas que os voy a mostrar mockups también gratuitos ¿vale? todos estos que veis son mockups libres de derechos así que no tendréis ningún problema ¿vale? tanto en freepik como en las diferentes páginas que os he enseñado pues podéis bajaros estos mockups así que nada lo primero que haremos es por ejemplo abrir este mockup y aquí tenemos una serie de carpetas ¿vale? de capas primero tenemos que ubicar la capa donde queremos empezar a poner el mockup damos doble clic ¿vale? entramos dentro del objeto inteligente y vamos por ejemplo a coger esta capa el mapa entero y vamos a colocarlo aquí encima ¿vale? voy a poner esto por aquí vamos a darle a este botoncito le damos que queremos guardar los cambios y automáticamente ya podemos ver como queda esto en nuestro mockup ¿vale? bien finalmente tenemos la opción de irnos a la página www.anthonyboyd.graphics ¿vale? buscad esta página por Google y ahí también nos encontraréis pues numerosos mockups muchos de ellos gratuitos donde podéis pues bajaros los modelos y poder trabajar con ellos ¿de acuerdo? en este caso este mockup es bastante idóneo también para presentar el trabajo ya sabéis que buscaríamos el objeto inteligente en este caso este de aquí hacemos doble clic y en esta capa pues empezaríamos ya a pegar el mapa podemos llevar a diferentes mockups ¿vale? y cortar porciones pues para ver como quedaría por ejemplo en un marco colgado en tu cuarto entonces aquí tenemos los otros mockups con los que hemos trabajado pero aplicando pues este mapa ¿vale? así que nada más espero que os haya gustado el curso han sido diferentes pasos que hemos ido haciendo y bueno con paciencia pues seguro que podéis sacar imágenes muy buenas ¿vale? así que nada nos vemos en el próximo curso hasta otra adiós